Música Una vez que ya tenemos el huevo, lo primero que vamos a hacer es localizar el punto medio puesto que es ahí donde vamos a golpear para partir el huevo y verter el contenido en la charola de riñón que previamente ya tiene la solución salina Ahora vamos a golpear el huevo auxiliándonos del borde de la charola para poder partirlo Una vez que ya lo rompimos, vamos a depositar el contenido del mismo en la charola a manera tal de que la yema pueda encontrarse lo más íntegra posible Una vez que ya lo hicimos, vamos a localizar el embrión en la parte superior que se va a encontrar flotando en la solución salina Si esto no ocurre y por alguna razón el embrión llega a quedar en la parte inferior vamos a tener que manipularlo auxiliándonos de las pinzas sin dientes para mover todo lo que es la yema y poder así colocar al embrión en la parte superior Una vez que ya lo tenemos localizado, lo que vamos a hacer es auxiliarnos de nuestras pinzas para sostenerlo y con nuestras tijeras curvas vamos a empezar a cortar por todo el contorno de lo que es el embrión para poder separarlo del resto de la yema Esto debe de hacerse con mucho cuidado para evitar dañar las estructuras Debemos evitar lo mejor posible que al hacer esta manipulación la yema empiece a deshacerse puesto que nos va a dificultar la separación del mismo Una vez que ya logramos separarlo por completo, vamos a proceder a tomar nuestra caja de Petri para sumergirla en la charola y con un movimiento suave trasladar al embrión que tenemos sujetado con nuestras pinzas sin dientes al interior de esta caja Una vez que ya lo hicimos, separamos el embrión, lo retiramos de la charola y en este punto vamos a tener a nuestro embrión suspendido en la solución salina y lo que vamos a hacer es retirar esta solución a manera tal de dejar al embrión lo más limpio posible El objetivo de esto es que la solución misma pueda limpiar el excedente de la yema que se haya contenida en el embrión dado que al encontrarse sucio o en contacto con el mismo lo que va a generar es que al momento de visualizarlo en el microscopio las estructuras no se aprecien adecuadamente Es importante que al momento de retirar el agua con la jeringa tengamos cuidado de que al aspirar no vayamos a llevarnos también al embrión Si esto sucede, es muy probable que dañemos las estructuras y al momento de observarlas en el microscopio no se puedan visualizar de manera adecuada o completa Una vez que ya retiramos la mayor cantidad de agua posible Auxiliándonos nuevamente de las pinzas sin dientes vamos a colocar al embrión de forma expandida en el centro de la caja para que cuando lo coloquemos al microscopio se pueda observar lo mejor posible